Angelo Rodríguez, sus goles no han servido para los triunfos ¿Cómo va Mayer Candelo tras 8 partidos dirigiendo al Deportivo Cali? Esto dijo Mayer Candelo tras la rueda de prensa y el empate 2x2 ante Unión Magdalena Hola, sean bienvenidos a estas Deport-Cali News Estos son hasta ahora los resultados que lleva Mayer Candelo Tras 8 partidos con el Deportivo Cali Son 8 partidos, 4 empates, 4x2 El equipo de su 21 goles marcó 13 El estado último tras 9 de la Liga de Play Segundo semestre en el 2022 Con un partido pendiente que es del local ante Deportivo Paz Y como podemos ver, Angelo Rodríguez es el goleador del equipo Deportivo Cali Nuestros últimos 3 partidos han marcado 5 goles Por lo que lo mantiene como goleador del Deportivo Cali Y uno de los que se acerca a la tabla de máximos goleadores de este semestre Todo lo que dijo Angelo Rodríguez tras su doblete ante Unión Magdalena Nos vamos tristes por todo lo que hicimos El partido con 10, irnos arriba Faltaban 5 minutos y nos empatan Hay que seguir, tenemos un partido importante el domingo El clásico, hay que ganar Y bueno, a recuperarnos El equipo está comprometido Queríamos ganar hoy Quedamos con 10 Y el equipo con más fuerza Salimos a ganar en el segundo tiempo Y afortunadamente nos empatan a lo último Hay que seguir corriendo y mirar hacia adelante Siempre, desde que llegué al Deportivo Cali Tuve la fe, lastimosamente me estaban faltando los goles Se hacían buenos partidos Sé que a los delanteros nos miden por goles Se van tristes porque son 3 partidos marcando Y no se ha conseguido la victoria Estoy bien Salí por un calambre nada más Por el desgaste del partido Y la seguilla de encuentro Estamos bien para el domingo Hay que ganar el clásico Los clásicos hay que ganarlos Y hay que ir con todo al pasco al querero Palabras de Angelo de Origuetra Lo sucedido Con el 2x2 Ante Unión Magdalena Lo que dijo Mayer Candel En la reina prensa Tras empatar 2x2 Ante Unión Magdalena Estoy muy feliz por la valentía El esfuerzo El orgullo propio Que tuvo mi equipo Los jugadores se entregaron No hay nada que reclamar Ni lamentarnos Es lo que todos los días les digo Lo que hacemos en una cancha Es un micrófono O un camerino No lo podemos hacer Los jugadores solo merecen aplausos Porque si algo demuestran Es valentía de querer Esto es que cambie Que esto mejore Que sé que esto puede escuchar Como un discurso Pero en realidad Vivo con ellos El esfuerzo Es lo que quieren Cambiar y mejorar En algún momento Dios nos va a dar la oportunidad De conseguir los 3 puntos Que tanto deseamos Y que nos van a hacer Dar lo mejor De lo que estamos Que le pasa al deporte local En el cierre de los partidos Eso pasa En el primero En el segundo En el último Las fallas Nos han pasado en todos los minutos No en este partido Sino en todos los que hemos jugado Pero tengo que rescatar Que con 10 jugadores jugamos No sé cuántos minutos Esos muchachos se esfuerzan No es fácil jugar Contra un gran equipo Como el sueño Magdalena Por nombre De pronto no lo valoramos Pero por juego Temperamento Dinámico Intensidad Hoy estamos Demostrando su categoría Mi equipo Demostró valentía Con unos menos Se enfrentó A la par de ellos Y pudimos irnos ganando Eso no nos da la tranquilidad Que estamos en este camino Y es que ni solo Tenemos aplausos Para ellos Acá no hablo No hablo con Teo Sino con todos Esto es un equipo En el que tengo que tener Comunicación con todos Para buscar la solución No es solo jugador Todos nos equivocamos Todos acertamos Con 10 jugadores Mi equipo fue valiente Se esforzó Sacó orgullo Propio contra un rival Que juega muy bien Pasamos por encima De ellos Marcadores Nos empataron Pero nos da la tranquilidad Que este es el camino Y en algunos momentos Vamos a conseguir Lo que queremos Hoy pudimos tener Un equipo más estable Si no los 10 o 2 Seleccionados que teníamos Hoy tuvimos una defensa Con más experiencia Que nos dio la solidez Este es el camino De caer sin rendirnos Buscaremos una solución Y llegaremos a un momento En que disfrutemos Mi equipo tiene de todo Necesitamos ganar un partido Para dar nuestra confianza Que sea más grande Pero el equipo Siempre tengo que darle El aplauso por el esfuerzo La lente del orgullo Y la rebeldía No podemos recriminarles Nada a los jugadores Esto dijo Mayor Candelo Tras la rueda de prensa Y el empate Todos los goles Portos que todavía Entran En las 8 jornadas Jugadas Del Deportivo Cali Solo ha conseguido 4 empates Y 4 derrotes ¿Tú qué crees? Mayor Candelo Ya debe renunciar Para el Deportivo Cali ¿O no? Te lo leo En los comentarios Pues bueno gente Con esto Llegamos al final De las noticias Por el día No olvides Como siempre Like Comentarios Suscripción Todos mis redes sociales Como siempre Todos los links Los tienes en la parte De donde se vencido No olvides Como siempre Darle a la campanita Para que Youtube Te notifique Cuando yo Esté subiendo Un video nuevo Como el que estoy subiendo Ahora mismo Yo me despido Por el día Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!